¡Largaron el clásico The Japan Racing Association! Ya en la lucha la competidora trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista, el número 6, Celestial Candy. Le va estirando ventajas al número 2, llegó la estrella. Más atrás viene ganando terreno el número 1, Leyenda Tao, que va a buscar los puentes de vanguardia. La abierta viene corriendo ganando terreno la competidora número 5, Gip Bag. Las competidoras abandonaron ya el opuesto. En la vanguardia lo viene haciendo el número 6, Celestial Candy enseña el camino. En su busca el 1, Leyenda Tao. Por el lado de la pista gana terreno el número 2, llegó la estrella. Abierta hacia arriba las punteras el número 5, Gip Bag. Las competidoras van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 600 metros. Se apresta a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera lo viene haciendo la competidora número 6, Celestial Candy, que enseña el camino. En su busca abierta al 2, llegó la estrella. Por dentro se viene mandando el 3, Valencia. Descuentan las competidoras los últimos 350 metros de carrera. Siempre con la del firmamento el número 6, Celestial Candy, que enseña el camino. En su busca viene ganando terreno por el lado interior de la pista rápidamente. La competidora número 4, Goder Rebel. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera por el lado interior de la pista. Lo viene haciendo el número 6, Celestial Candy, que mantiene la delantera. Pocos metros para el disco. Por dentro lo hace el 6, Celestial Candy. Abierta, corre el 4, Goder Rebel. Y cruzaron el disco. Pocos metros para el disco.